Una mujer viuda y totalmente arruinada, con un futuro nada prometedor y más teniendo que hacerse cargo de sus cuatro hijos, no le queda más remedio que volver a casa de sus padres. Allí, entre otros problemas y ademanes oscuros de la familia, se encuentra con que esa relación con su ya difunto marido no había sido consentida. Por lo tal, sus cuatro hijos, para sus padres, no existen. Es decir, esos abuelos no reconocen a sus hijos. Estos niños acaban viviendo o sobreviviendo en el ático de esta casa. Para poco a poco, y a no mucho tardar, ir dándose cuenta de que la que seguía siendo su madre, poco o ningún interés tiene ya en ellos. Y básicamente están allí, por decirlo de alguna manera y sin hacer mucho spoiler, como animales. Esto sería, en breves trazos, la historia, el argumento de la película que os traigo hoy, que es Flores en el Ático. Una novela, un best-seller de fama mundial de Virginia C. Andrews. No confundir la película con el libro, aunque esté basada, básicamente porque son muy diferentes. Y la diferencia radica en la crueldad y lo explícito que es el libro con respecto a la película. Si habéis leído el libro, yo no os recomendaría ver la película, o si la veis, no llevéis ningún tipo de expectativa. Y si no habéis leído el libro, echadle un ojo a la película y después de ella, estoy seguro de que os van a quedar dudas, porque es una película bastante ambigua, bastante anodina en las situaciones que se van dando, pues esas respuestas las vais a encontrar en el libro. Eso sí, preparaos a cosas bastante fuertes. ¿Por qué os traigo esta película cuando no la estoy dejando demasiado bien? Pues porque realmente tiene cosas interesantes. Podríamos empezar por la parte positiva, que sería la señorita o señora Louise Fletcher. Ganadora de un Oscar por Alguien voló sobre el nido del cuco, película de sobra conocida. Y que si no la habéis visto, pues no sé a qué estáis esperando. Más argumentos para recomendaros esta película. La atmósfera. La producción de la película, la realización de la película, la dirección de la película es no horrenda, pero sí bastante penosa. Cabe recordar que esto es casi casi, o por decirlo claro, un telefilm, pero aún así es bastante precario. Pero con todo y eso, consigue una atmósfera muy bien, muy adiente a lo que reclama la historia de la película. Así que pondríamos esa atmósfera, junto con esa historia heredada del libro en el que se basa, como lo mejor junto con la actriz antes mencionada. La banda sonora ahí está, en algunos momentos puede destacar, pero por decirlo de alguna manera es de las que acompaña. Casi casi que no os daréis ni cuenta muchas veces de que está ahí. Y eso para mí, en este tipo de películas, es algo positivo. Y por deciros algo negativo, que hay mucho, dejando de lado a la señora Fletcher, a Louise Fletcher, no a la otra, el resto de actuaciones se me antojan bastante pobres, aunque hay un par de actores que parecían prometedores, pero su actuación es muy pobre. Los medios de la película daban para algo más de interés, puesto que es la sensación que me queda a mí, que nos puede quedar a muchos, de que es que la dirección, en este caso de Jeffrey Bloom, es totalmente descafeinada. No sabría deciros si es porque el hombre no da para más o porque le quedó así, en cualquier caso, muy descafeinada. Y sobre todo las comparaciones que son muy odiosas con el libro, por lo que ya he explicado antes. Con todo y esto y aún así, una película que yo os recomiendo, no os voy a hacer ningún tipo de spoiler. El argumento que os he explicado lo podéis leer en cualquier sinopsis, no hay mucho más allá. Y por dejaros una pequeña pinceladita, que sí va a ser, he dicho que no voy a hacer spoiler, pero voy a hacer una pinceladita de spoiler. Mirad la película sin esperar nada. Y nada, sobre todo, del final. Es de los finales de aquellos muy controvertidos. La gente que le gusta la película incluso os diría que es un mal final. Yo no lo considero un mal final. Lo considero correcto, sin más, sin grandes aspavientos. Pero, ya os digo, no esperéis el finalón, porque no lo tiene y esto iría también en lo negativo. Y esto es lo único que os voy a spoilear. Por lo demás, creo que os puede gustar la película, ya os he comentado lo de la atmósfera. Y por decirlo de una manera más vulgar, el mal rollo que parece soltar la película, que de hecho llega y que no está pegando con la música que suena ahora, pues ese mal rollo os va a hacer, como me hizo a mí, seguir viéndola. Ahora, ya para dejaros un pequeñín detalle, y es que años después de esta película, es de año 1987, es mucho más reciente una versión que se hizo, la versión nueva, que cuenta con Ellen Burstyn y Heather Graham. No sé si está editada en español, seguramente la podéis encontrar en subtítulos. Yo la he visto y me quedo con esta, pero bastante más con esta, puesto que no caen los mismos errores que esta, aunque tiene cosas diferentes, pero no hace nada que no estuviera ya hecho. Así que para mí, totalmente prescindible esa nueva versión. Muy bien, señores, señoras, lo dejamos aquí, espero que os haya gustado, y darle una oportunidad a la película porque merece la pena, aunque solo sea por la historia, y si sois lectores y no conocéis el libro, pues esta película os puede llevar a ese libro que ya os digo que ese sí que es total y absolutamente recomendable. ¡Hasta la próxima! ¡Cuidaos mucho!